El Festival Nudista nació en el año 2016, nació derivado de una oportunidad que tuvimos cuando se realizó el Cipolite, se convocó para el Encuentro Latinoamericano de Nudismo. Justamente en esos tiempos trabajábamos de la mano con el compañero Juan Marcos Castañeda que en ese momento era el presidente de la Federación Nudista de México. En conjunto trabajamos, vimos la oportunidad y la verdad como prestador de servicios, como hotelero también, estábamos sabidos de generar un poco más de trabajo, estábamos sabidos también de poder prolongar las temporadas, o más bien la temporada vacacional de diciembre. Entonces se nos presenta la oportunidad, la tomamos y la verdad es que la respuesta fue bastante grande. Justamente tal vez porque somos la única playa nudista en México, somos una playa de ropa opcional, pero somos la única. Somos una playa que también, digo, para el sector nudismo, que nos va a aclarar, o nos va a platicar en un ratito más Juan Marcos acerca del tema nudista. Somos una playa que congrega todos los servicios que finalmente el turista busca visitar a cualquier lugar. Tenemos desde hoteles, restaurantes, ahora justamente tenemos compañeros que nos auxilian con los rescates, están los salvavidas. Entonces somos un sinfín de actores que participamos y que hacemos que el turista realmente tenga una experiencia. Justamente lo comentaba la licenciada Fernanda, pues somos un destino de sol y playa. Y lo que nosotros brindamos, a diferencia de cualquier otro destino, pues es la experiencia de la desnudez. Esa es una experiencia que realmente no se ha podido encontrar en ninguna playa de México, aunque también ya ha habido algunas propuestas a nivel nacional de crear nuevas playas. Pero sin dudas Hipólite sigue siendo el referente, no solo en México, sino a nivel mundial. Ahora, en esta edición del festival que estamos realizando, que es la octava, pues bueno, le pedimos a toda la gente que nos visite, que obviamente nos conduzcamos primeramente con el respeto debido hacia el público nudista. Me gustaría también aclarar que no es un festival sexualizado, es un festival en donde se están incluyendo algunas actividades familiares.